Muchas gracias por atender este llamado que hacemos el Grupo Parlamentario de Morena en esta Cámara de Diputados. El día de hoy, como ustedes saben, se va a discutir en pleno la Ley de Administración Pública Federal que anoche fue aprobada en lo general en la Comisión de Gobernación y Población y que hoy estaremos discutiendo en lo particular. La aprobación de esta ley es de vital importancia para el Gobierno que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre porque genera el andamiaje legal y organizacional para iniciar el cambio cometido a los mexicanos. La iniciativa presentada por nuestro compañero coordinador Mario Delgado cumplió todo un proceso de consultas y trabajo coordinado con la Comisión de Gobernación del Senado de la República y plantea una verdadera transformación en la Administración Pública Federal con la evadicación de la corrupción y combate a la opacidad como ejes centrales. Esta ley, en consecuencia, establece el vigor de una administración que para cumplir con el mandato ciudadano del pasado 1 de julio debe contar con las herramientas necesarias para la realización de un nuevo modelo de administración. La corrupción y la impunidad son dos de los gastres que deben ser combatidos y no solamente combatidos, erradicados y esta reforma contiene elementos que buscan eliminar esas terribles prácticas. Las modificaciones a la ley orgánica de la Administración Pública Federal buscan precisamente poner en marcha un mecanismo integral en las nuevas dependencias del sector público con la finalidad de que orienten todas las acciones al desarrollo de la patria a través del bienestar de sus ciudadanos. En cada uno de los apartados de esta iniciativa se propone el respeto al sistema federalista, en la configuración de las políticas públicas, los tres órdenes de gobierno coordinados para tomar las mejores decisiones. En el dictamen que hoy se presenta en la Cámara de Diputados se establece que la lucha contra la corrupción es determinante para lograr un cambio verdadero, por lo que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de manera transversal en la Administración Pública Federal se buscará fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. El dictamen plantea múltiples cambios, en particular atender una de las principales fuentes de corrupción e ineficiencia, en primera instancia para mejorar el control, evaluación y desempeño, se establecen unidades administrativas y de finanzas de cada dependencia del gobierno federal que sustituirán a las oficialías mayores con la finalidad de homogenizar criterios y disposiciones administrativas sin dejar a dispresión de cada dependencia el ejercicio del gasto público. Queremos con esta modalidad hacer que sea en tiempo real la vigilancia de nuestros recursos públicos, que los contratos, las licitaciones, todo cuanto sea el uso de recursos, sea valorado, evaluado, vigilado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de la Función Pública. Además, será la instancia consolidadora de compras para evitar la especulación y la discrecionalidad de las compras del sector público en detrimento de la sociedad. Ahí está uno de los lastres que tenemos de esta administración saliente es esa magna obra que hicieron de Conagua donde cambian la tubería del Cuxamala invirtiendo 500 millones y después dicen que se equivocaron. Es una opacidad que se tiene que detener en tiempo real. El dictamen propone que las actuales oficialías mayores de las Secretarías de Estado y otras dependencias se transformen en unidades administrativas de cada una de ellas y que su titular sea designado por la Secretaría de Hacienda, se exceptúan las Secretarías de Defensa Nacional y Marina por la especial naturaleza de sus atribuciones y tareas. Para el caso de la Secretaría de la Función Pública deberá conducir y aplicar la política de control, prevención y vigilancia y fiscalización de contrataciones públicas, por lo que la facultad de conducir y aplicar la política de control, prevención y vigilancia y fiscalización de contrataciones públicas será ejercida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esta forma se llega a un cambio integral que evita la dispersión en el ejercicio de recursos y aumenta la capacidad de vigilancia, ya que desde el interior se contará con una supervisión permanente que permitirá detectar y detener cualquier intento de corrupción. Destaca de manera relevante la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la cual prevé un modelo integral que enfrenta a la violencia no sólo con la fuerza del Estado, sino con la fuerza de la razón y de una estrategia de reconciliación y justicia basada en la restitución del tejido social, de la apertura de las oportunidades de empleo y estudio para jóvenes de todo el país. De igual manera se establecen las delegaciones de programas para el desarrollo afirminadas en una coordinación general cuya finalidad es estandarizar las medidas de aplicación y evaluación y seguimiento de los programas sociales. En lugar de tener dispersos los programas, se tendrán en un solo espacio coordinado. Las modificaciones a esta ley orgánica de la Administración Pública Federal buscan precisamente poner en marcha un mecanismo integral para que las nuevas dependencias del sector público orienten todas sus acciones al desarrollo de la patria a través del bienestar de sus ciudadanos. Entre otras reformas que queremos resaltar están las del artículo 21 a la ley orgánica que fortalece las facultades del presidente para crear comisiones intersecretariales para despachar asuntos en el que se investiguen varias secretarías de Estado. Además, lo faculta crear comisiones consultivas y presidenciales. Las consultivas estarán conformadas por reconocidos profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil nombrados por el presidente para resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre un tema específico. Sus conclusiones no serán vinculantes. Las comisiones presidenciales podrán ser conformadas además de los mencionados en las comisiones consultivas por servidores públicos y servidores públicos de otros poderes u órdenes de gobierno. Se constituyen como grupos de trabajo especial para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, propuesta o emisión de los informes que deberán seguir como base para la toma de decisiones o el objeto que determine su decreto de creación. A continuación, solamente algunos puntos que queremos resaltar de esta transformación que se avecina en la Administración Pública Federal entre otros. También la Secretaría de Hacienda fortalece la autonomía del Mancico, establece un sistema de patrón de beneficiarios de programas sociales para evitar duplicidades y evitar un mal uso de los mismos. Los titulares de las unidades administrativas y de finanzas serán considerados servidores públicos de la dependencia, por lo tanto, también podrán removerse. La planeación de la política de contrataciones públicas será un hecho con estas reformas. La consolidación de las compras que además está aprobado en diferentes lugares del mundo si hay pruebas de que esto es un éxito para el buen manejo de los recursos públicos. La participación en los mecanismos internacionales de compras y asesorar en materia de adquisiciones a las entidades de la Administración Pública Federal y algo muy importante, reivindicar los bienes de la Nación. Eso también será tarea de la Secretaría de Hacienda y Ejército Público. Y en materia ambiental, la SEMARMAT estandarizará la obligación de las acciones de la dependencia para lograr el derecho humano a un medio ambiente sano. Se fortalecerán sus capacidades de acción y dos la de capacidades de evaluación, inspección, proceso y sanción cuando este derecho sea vulnerado. Establecen también posibilidades de otorgar concesiones para un buen uso del agua que tenga sustentabilidad y equidad. Establece una política nacional para el manejo de residuos. En la Secretaría de Trabajo y Prevención Social se fortalecerá la democracia sindical. Es un tema muy relevante por todos los tratados internacionales que México es parte de ellos y de los que nos basamos no solamente para dar seguimiento a esta fortaleza de democracia sindical, sino también para enaltecerlo en nuestras leyes que nos mandatan y en la contratación colectiva también. El cumplimiento de los tratados internacionales es un hecho con esta reforma. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que se conduzcan las políticas de vivienda en coordinación con las entidades y municipios con pleno respeto a los criterios de ordenamiento territorial, propiciar también la regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito de su competencia. Y bueno, nosotros estamos muy seguros de que la ejecución estricta de esta ley extingue los espacios de discrecionalidad. No habrá hueco, opacidad ni espacios para un supuesto error administrativo. Este es el andamiaje jurídico que hoy discutiremos en el Pleno. Nos acompaña nuestra presidenta de la Comisión de Gobernación que además condujo todos estos trabajos, dio seguimiento oportuno a las observaciones de cada uno de los grupos parlamentarios que hicieron que este dictamen no es como se presentó la iniciativa, haya adecuaciones y la seguirá viendo porque también seguimos recibiendo observaciones de mucha índole que nuestra presidenta ya nos informará, así como los secretarios que están aquí de la Comisión y secretarias de la Comisión de Gobernación que cada uno evaluó uno de estos temas y están haciendo una revisión muy pormenorizada. Este dictamen creo trae toda una carga de responsabilidad muy fuerte en todas y cada una de nosotras y de nosotros porque sabemos que es la nueva forma de cómo se va a producir la administración pública en este país. Rocío, por favor. Gracias, diputada Leida. Me pregunto a un ejemplo por llegar tarde, pero andamos corriendo con la dictaminación. Como les comentó la diputada Leida, son dos dictámenes los que se van a aprobar el día de hoy en el Pleno. El primero es la modificación al artículo 25 de la Ley Orgánica donde se están creando dos comisiones, la Constitucional y la Presidencial, para dar la respuesta a todos aquellos temas que no han tenido una solución, que hemos dejado a las familias sin una respuesta de qué pasa. Ese es el tema del primer dictamen. El segundo y más importante es la modificación a la Ley Orgánica en 27 artículos, 20 transitorios y como todos ustedes saben, las modificaciones a la Ley Orgánica se hacen cada sexenio cuando llega una nueva administración con la finalidad de cumplir el objetivo que se le mandató al presidente electo durante el proceso electoral. Y esta es la modificación al tema legal y organizacional de una administración pública. Y entre los principales temas ya fueron comentados, está la recuperación de la seguridad ciudadana con la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que se le quitan facultades a la Secretaría de Gobernación en ese sentido y la Secretaría de Gobernación regresa al origen por la que fue creada que es una autoridad meramente civil que es donde se van a ver el tema de derechos humanos y toda la política interior del mismo Ejecutivo. El otro tema que ya se comentó es el tema de las unidades administrativas que es la eliminación de las oficialías mayores en la Secretaría solo permanece con una oficialía mayor la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa. Traemos el tema de los delegados que se transfieren a la Secretaría de Bienestar en una subsecretaría y si quiero hacer una aclaración porque no son superdelegados como todo el mundo lo pone. Son servidores públicos que van a tocar temas en la materia de la secretaría a la cual están adquiridas que es la Secretaría de Bienestar y una secretaría para poder revisar todos aquellos programas sociales que se le van a dar a los ciudadanos y que no exista una duplicidad. Que tengamos un ahorro considerable en todos aquellos programas para que a los ciudadanos de manera directa les llegue este beneficio. Otro tema importante es el de los órganos reguladores coordinados que es la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos que no se sectorizarán, quedan con su autonomía como se había planteado de origen, toda vez que está planteado en el artículo 28 constitucional y en el transitorio número 20 de diciembre de 2013, que tienen personalidad jurídica, técnica y de gestión. Son algunas de las bondades que tiene esta iniciativa, no es quitar la autonomía, no es concentrar facultades, sino generar una coordinación en el Poder Ejecutivo para que la administración funcione como debe de ser, con eficiencia, con calidad y con resultados. Muchísimas gracias. Si alguien de los malos. Muchas gracias. Nada más para confirmar, reafirmar lo que ya se dijo aquí. Es la nueva arquitectura de la administración pública para poder cumplir lo que se comprometió en campaña. Como resultado de la aprobación de esta ley, de esta reforma a la administración pública, vamos a tener un gobierno más austero, más transparente, más eficaz y más cercano a la gente. Es lo que persigue esta reforma a la ley, tener el soporte para un nuevo modelo de seguridad y recuperar la paz en nuestro país, para ir a una política social diferente donde se privilegen los derechos sociales y se acabe con el clientelismo, con una administración diseñada para combatir la corrupción de manera permanente y tener la austeridad como una de sus principales características con esta reorganización que se va a lograr a partir de una oficialía mayor única en la Secretaría de Hacienda y una mayor cercanía con los beneficiarios de los programas a través de los delegados de los programas para el desarrollo con una Secretaría de la Función Pública que tenga de verdad elementos para seguir la evolución del gasto público, garantizar la transparencia y combatir la corrupción. A grandes rasgos son los objetivos que se persiguen detrás de esta ley y pues qué bueno se va a aprobar el día de hoy vamos a escuchar a las distintas posturas, vamos a debatir en el Pleno las reservas que se hagan pero vamos a defender el modelo de administración que hoy está presentando aquí el Grupo Parlamentario de Morena y sus amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Quisiera preguntarle si tiene una solución de cuánto va a costar a la diputada de los cambios y quería mostrarle también a la diputada que tiene ¿cuál es la reserva que ya tiene preparada sobre este dictamen? A ver, Noe, en términos generales el día de ayer en las comisiones estuvimos platicando y estuvimos escuchando algunas inquietudes con respecto al tema de funciones de delegados es el 17.3 que estamos dialogando y estamos haciendo algunos ajustes al propio artículo. El disgusto a ver, lo que sí sabe a ver, lo que hace la ley uno de los principios es está la exposición de motivos y así se deriva de la modificación que se hace es que hay una compactación del gobierno se va a someter a revisión más de 2.600 delegaciones federales que hay en todo el país para lograr su reducción. Entonces, está claro que va a tener un impacto favorable en materia de ahorro. ¿Por qué no lo podemos tener en este momento? Bueno, porque falta que se apruebe esta ley, falta que se calcule el impacto que tiene la ley de remuneración de los servidores públicos que ya aprobamos y estos números y estos números los vamos a tener en el presupuesto de derechos que presente el gobierno electo. Pero les puedo adelantar que en el rubro de servicios personales pues va a ser evidente el impacto que va a tener esta ley y la ley de remuneración de los servidores públicos con ahorros favorables que van a poder ser destinados a ciertos rubros que sí tienen impacto en la policía. Ríctor Barrera, por favor, el libertador. Sí, buenos días. Solamente para detallar dicen que se va a compactar el gobierno pero un delegado en un estado no puede ser todo tendrá que tener una estructura de trabajadores para nuevamente diversificar los trabajos o por lo menos que lleguen los recursos a quien lo necesitan. Esto se prevé en estas modificaciones y si los famosos catálogos y las listas que tienen de beneficiarios se van a revisar porque hay beneficiarios que reciben tres o cuatro veces de programas es decir pueden ser madres hotelas pueden ser personas con pocos recursos pueden ser personas capacitadas a veces se duplican los recursos si se va directamente eso se va a revisar todas estas listas que tienen. Sí se va a hacer una revisión sin embargo el tema de estructura no se ve en ley orgánica en ley orgánica solamente en la organización y en los manuales administrativos de cada una de las secretarías vendrá la estructura funcional. ¿Cómo se tiene que ver? Sí, sí. Y nada más lo digo nomás es una cuestión casi medio lógica y voy a obviar las delegaciones tienen bajo su cargo actualmente tienen un personal no se está hablando de eliminar ese personal se está hablando que hay una cabeza en lo que lo que quita es las delegaciones per se y no el personal de apoyo en las delegaciones que creo que ahí hay una mala confusión o una falta de comunicación clara por parte nuestra para que esto quede entendido no hay una desaparición de todos los apoyos que se requieren en cada una de las áreas sí habrá en su momento si hay duplicidad una reasignación de ese personal no para que pierda el puesto así lo ha dicho Inclusive constantemente que la gente no se llama sino será reasignada a otras funciones. Muchas gracias Muchísimas gracias y un buen día